...recibiendo tal calabón. Nunca me lo pensé cuando estaba platicando con Levi, que fue una media hora y yo me estaba preparando para el juego. Y él fue una media hora y estuvimos hablando de qué sé yo, de muchas cosas y de el juego que se avecinaba esa noche, que fue contra los usuarios de Toronto. En realidad, yo creo que Levi y Enrique, que me trajeron para acá, estoy contento. Todas las personas que encontré aquí, Zucker, Frech, hijo, a mi primo Luis González, a Freddy González, que anda aquí también. Aunque yo no he escrito un libro, como él lo hizo, pero bueno. Así que, pero sí, encantado de tenerlo acá. ¿Quién iba a decir cuando mi mamá y mi papá? Por ejemplo, mi mamá me ponía a escuchar el radio. Le gustaba mucho el jugador de béisbol, de fútbol, en la liga del domingo de Matagalpa. En ese entonces, cuando venían esos equipos como el Tumi a Tumi, el Bien de Reinta y demás, o May Matiwaz también jugaban gente como Arturo Delgado de Chegurri y demás. Había, creo que aquí arriba jugó ese equipo, Chuyo Hernández. Pero, ¿quién iba a decir que en ese entonces él me dio el amor por los deportes? Y aquí estoy. También me dio el impulso, el decir, no hay excusas, hay que hacer las cosas cuando se te presenten. El tema de la felicidad en la vida, tienes que buscar cómo escoger y cómo seguir para adelante. Porque nadie te va a decir, pobrecito, tienes que seguir para adelante en realidad lo que me inculcó. Mi papá, mi mamá, mi hermana que está aquí conmigo, mi esposa que me dio una cabina con estadísticas y demás. Me lleva, me trae, me hubiera estado con nosotros pero no pudo venir. Mi papá, mi mamá, toda la familia que puso su grano, me llevaron, me trajeron. Toda la gente que tuvo algo que ver en nuestra operación, en los estudios, mis maestros, mis influencias. Sucre, Reyes, hermanos, Rodolfo Carlos Reyes, José Castillo, Chávez Pérez. ¿Quiénes no escuchándose a ellos? José Ortiz, Ben Scully, en inglés, el mismo fero. ¿Quién? Pero toda esa gente tuvo un gran empuje para mí. En realidad, no les puedo dar gracias con las pocas palabras y los pocos minutos que me quedan. Yo creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de apoyarme, ayudarme. He conocido mucha gente, grandes personas, por ejemplo, como Paco aquí, en fin de semana, los campeones mundiales. Enrique y demás. César Raquín, que ¿quién pensó que yo lo iba a conocer algún día? Cuando yo estaba escuchando de niño, que era una maravilla, César Raquín, en la selección y en el 72 y demás. David Hudson, que me acuerdo en lo que comenzó con un búfalo, ya tarde, en los 70, parte del link porque él de la compra, de Bernard Lufi, los comieres, y todos los alimentos, de Hugo Moodle, que en realidad, ¿quiénes no pusieron su peñita en lo que estoy diciendo? Lo único que les puedo decir es que estoy muy orgulloso, pero también muy, en realidad, no puedo decir que, como puedo hablar, qué es lo que significa para mí, excelencia, que alguien admire que yo he hecho la excelencia, porque lo que he hecho es hacer lo mejor que yo pueda, es decir, si yo hubiera llegado, ¿por qué tú no puedes llegar? Yo creo que ese es el de la misma de Navidad, como dijo Enrique. Sí, que soy el de la mañana, así que, apátenla y vayan a ver que hay en Navidad, porque siempre se suena como bien. Muchas gracias. Gracias.